Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil galas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Yo en tu mirada gris La gente despeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mil son de miles y ya estaré Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Yo en tu mirada gris La gente despeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mil son de miles y ya estaré Es una fiesta el volgón ¿Dónde se junta la hinchada? Mil son de miles y ya estaré Y a la soledad, yo tu mirada es la que te festejaré, voy a venir, pero este carnaval, pero este carnaval es la que te festejaré, voy a venir, pero este carnaval es la que te festejaré.